Porque la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia realizó un operativo, esto fue en el Aeropuerto Internacional de Tucumén, verificó algunas balanzas utilizadas para equipajes, esto en los aeropuertos, no solo en el de Tucumén, esto también ocurrió en el Aeropuerto Panamá Pacífico para comprobar el cumplimiento del Reglamento Técnico de Metrología. En la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Tucumén se verificaron 66 balanzas, de las cuales 60 cumplieron con los estándares de calibración y 6 resultaron con anomalías. En la Terminal 2 se verificaron 72 balanzas, de las cuales 8 incumplieron. Mientras que en el Aeropuerto Panamá Pacífico se revisaron 5 y todas salieron bien, todo correcto en ese aeropuerto, en los casos detectados donde las pesas estaban mal calibradas, se procedió a cerrarlas o ponerlas fuera de servicio hasta que fueran corregidas las irregularidades. Además, se levantaron las actas respectivas para iniciar un proceso administrativo por incumplir con la tolerancia permitida en el Reglamento Técnico. Y mucha gente dijo después de esto, con razón. Con razón yo llevo mi maleta con la cantidad correcta y cuando la pongo en la pesa en el aeropuerto, entonces resulta que se ha excedido y tengo que pagar algo adicional. Mucha gente entonces preocupada ahora pensando en que va a tener que cargar su pesa de mano quizás, donde pueda colocar y revisar antes de llegar al aeropuerto. De verdad que esto deja muy mal también al país en sí, al aeropuerto, a todo el trabajo que viene haciendo el Aeropuerto Internacional de Tucumán, pues al momento que llega, porque es lo primero que ve un extranjero en nuestro país cuando llega, cuando sale el último recuerdo que se lleva, entonces esto es bastante preocupante. Enhorabuena por el trabajo que está realizando la Apodeco con todas las inspecciones en todos los sitios, porque han realizado no solo en supermercados, en restaurantes, en bares, discotecas, también en el Aeropuerto Internacional de Tucumán con el tema de las balanzas y se encontró 14 balanzas con anomalías. En eso precisamente quería hacer hincapié, el hecho de que se estuviese realizando el trabajo, porque imagínense que siga pasando el tiempo y se sigan encontrando este tipo de diferencias. Esto es un problema grande porque estamos hablando de que hay personas, obviamente, que explotan y dicen, pero no puede ser posible si yo tengo ya mi número de mi balanza equilibrado, todo perfecto y no me cuadra con esto. Claro que puede traer muchas diferencias y mal momentos al momento de viajar cuando lo que uno busca es todo lo contrario. Exactamente. Imagínate, o sea, qué bueno que se haya realizado. Y que independientemente de que, bueno, nos deja como un pequeño sinsabor de que esté pasando, hay una solución y se busca para que, obviamente, sea para el beneficio de todo y que, en verdad, todo esté marchando de la mejor forma, como debe ser, Karen. Bueno, y también recordaron hacer esas denuncias a través del sistema CINDY, que es el sistema de información y denuncias institucional, a través del WhatsApp y el Telegram al 6303333, ahí para cualquier denuncia, anomalías que usted note. Y bien lo que dice Sara es cierto, o sea, pasa un mal rato un turista que de repente quizás ya tenga todo medido el tiempo, tenga que hacer el cambio, dejar muchas pertenencias porque, pues, el sobrepeso, que demás, es mala la experiencia. Ya empiezas por tener el momento de viajar con un sinsabor y te vas a poner esa idea en la cabeza, eso me pasó en Panamá, eso fue lo que viví ahí y de verdad que da tristeza, más cuando hemos visto toda la evolución que, pues, obviamente, conlleva ahora el aeropuerto, la nueva terminal, que de verdad eso nos enorgullece y nos emociona, ¿no? Siendo, obviamente, el punto donde llegan estos turistas y que así como nosotros cuando viajamos, vemos estos aeropuertos impactantes, pues, ellos puedan expresar lo mismo por lo que nosotros tenemos en nuestro país. Y hablamos de los turistas, pero también el propio panameño, pues, que es lo que va a hablar de su país, de su aeropuerto, de todo lo que acontece en este sitio, de verdad que es muy preocupante lo que ocurre porque, como yo siempre he dicho, pues, la publicidad de boca en boca, esa es una de las más importantes. Entonces, de verdad que uno siempre ha pensado que esto está bien calibrado, pero que se encuentre con esto de que la balanza está mal, tiene algún tipo de desperfectos, uno se queda pensando, realmente es que la balanza está dañada, está mal calibrada a propósito, que fue lo que ocurrió, que hayan encontrado 14 balanzas mal calibradas, yo creo que la cantidad deja un poquito que pensar. No, y qué triste las personas que han tenido que pagar de más, tanto dinero de ida y vuelta, o sea, por este tipo de situaciones, de verdad que eso preocupa, imagínense, a uno le puede haber pasado esto. Dios mío, ni que me pasen, porque ahí sí, porque yo sigo llevando la balanza casi vacía, y ahí no hay cuento. Totalmente, porque de verdad preocupa, pero es que bueno, como bien lo indican, chicas, que se esté haciendo el trabajo, que esto se mejore, y usted también, si quiere estar seguro, cargue su mini balanza también, llévesela, y ahí mismo va probando que en efecto, pues, tenga el mismo resultado de lo que se presenta, pues, en el aeropuerto. Así que, bueno, ahora que se haya llevado a cabo.